La bombilla y la TV me causan ansiedad por sobrecargar de curiosidad Mi necesidad de sentirme sereno y en paz al culminar el día Y escaparme en las noches frías de este cruel alcatraz En el cual sonrío y al rato me deprimo Donde me motivo y me desanimo, primo Es tan constante que me genera miedo al instante Y así titulo mi biografía como cambiante Odio Mendingar albergue en tierra sin dueño Y que se cierren los ojos por más cansancio que sueños Divagando en la vida como un lugareño Ya que nuestro inmenso mundo para el cosmos es muy pequeño Así es que apago el leño y me fumo el presente Recipiente de oportunidades que nos esperan El despertar está dentro y también afuera La materia y la energía cumplen la función de un puente ¿Me entiendes? O tan siquiera me comprendes Yo soy lo suficientemente imbécil para descuidarme Para entregarme al dolor y luego iniciar mi rescate Después de golpearme no caería mal abrazarme Y que los huesos del alma empiecen a quebrarse Así es que habito en el óleo del paisanaje Notando que el sufrimiento es causa de poco coraje Acción y reacción instantánea Tristeza y felicidad simultánea Ganas de luchar y rendirse son contemporáneas Como la obra del universo es espontánea Tania Yeah 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 Así es 3 2 3 3